Son cerca de 50 mil millones de pesos en varios frentes de trabajo. Por un lado están las vías, hablamos de vías rurales, de hacer un tramo importante. Bueno, primero la pavimentación nuevamente hasta el Colegio Eugenio Ferro, que está destrozada esa vía. Pero de ahí en adelante continuar, pasar por Potosí y llegar hasta más allá de la Iglesia de Piedra, que se ha hecho aquí en Campo Alegre, que es un hermoso lugar, para empezar a conectarnos con un anillo turístico con el municipio de Rivera, que también viene de allá para acá, a ver cómo logramos integrar a Campo Alegre en ese circuito turístico. Esa es una zona que está cogiendo mucha fuerza y mucho auge en el municipio. Igualmente, hablamos de 1.700 metros en Placaduellas, en puntos críticos de la zona rural. Hablamos de la cementación en principio de 10 calles del municipio, pero vamos a hacer, de hecho firmamos hoy un convenio para actualizar el plan maestro de acueducto de alcantarillado del municipio que nos permita avanzar en otras vías. Comprometimos también dos vías importantes, que es la del Palmar Bajo, en las dos salidas del Colegio de Copetrol hacia arriba, un kilómetro a cada lado. Hablamos también de la calle 18, que es un viejo anhelo también de los camporegrunos, en lograr, vamos a incluir 4.500 millones de pesos para pavimentar esa vía. Hablamos también del acceso al municipio por el sur, que creemos que hay un embotellamiento y estamos planteando una alternativa de ingreso al municipio, hacia el centro del municipio, cogiendo parte de la vía hacia el Gaitán. Hablamos también de avanzar en los proyectos de acueducto de alcantarillado y pavimentación del barrio Gaitán. Los plantearon también hoy aquí los amigos del Divino Nillo y la alcaldesa comprometió a hacer los estudios y diseños para también ver cómo avanzamos en cementación en esa zona. En fin, en tema de vías hay un trabajo grande, importante. También se plantearon varios proyectos de vías rurales, una batea, unos bosculber, unas obras de arte. Realmente esos proyectos no los teníamos todavía referenciados, pero ahí quedamos en la tarea de hacer un paquete de infraestructura de vías rurales en el municipio y acordar con el municipio con financiaciones para sacarlos adelante.